Que en este momento, en este preciso momento, se está trabajando sobre esa revisión de los baremos, que tienen toda la razón los compañeros y compañeras del turno de oficio, toda la razón en ese sentido, que llevamos desde 2018, sin que se modifiquen esos baremos. Llevamos desde 2018, entonces tienen toda la razón, pero en este momento es en el que se está trabajando. Y luego, en otro tema, que tienen toda la razón también, es que hay que modificar la ley, porque tiene que recoger todos los extremos que se trabajan, todas las materias que se trabajan. Por ejemplo, lo que es la asistencia a las personas jurídicas, con la modificación del código penal. En eso se está ya trabajando. Entonces, efectivamente, no parece el momento para una huelga, para una manifestación, aquel en que te están tendiendo la mano y que por fin estamos ya trabajando en ello.